En el tercer día de negociaciones, México, Estados Unidos y Canadá siguen en la discusión del tema de reglas de origen del sector automotriz, sin que se reporten avances en concreto. Ayer los equipos y ministros representantes discutieron la propuesta mexicana que acepta aumentar el contenido automotriz a 70% frente al 75% propuesto por Estados Unidos, pero con un periodo de cumplimiento o transición de 10 años y está abierta a considerar otros porcentajes para el sector autopartes. Esta propuesta no considera el factor de aumento salarial que exige Estados Unidos. Al término de la reunión de ayer con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Leighister, el canciller mexicano Luis Videgaray y el asistente especial Jared Kushner aseguraron que el ambiente de la reunión había sido productivo. Incluso la canciller canadiense, Chrystia Freeland, señaló que se registraban progresos en el tema de reglas de origen. El mismo secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo estar alentado por los progresos en las conversaciones, pero advirtió que de no completarse pronto, habrá que esperar hasta finales de año. Y es que de acuerdo con los congresistas, si la meta de los tres países es lograr que el Telecán sea aprobado por el Congreso actual, el acuerdo debería estar listo a más tardar en junio para cumplir con las notificaciones y procesos para la sesión Lame Talk, donde se discutiría sin presión los términos del nuevo acuerdo. Sin embargo, en el estire y afloje de la negociación, una tercera posición pide que se detengan las negociaciones hasta que pueda recrearse un mejor ambiente de diálogo, exento de las presiones actuales. A la par de estos trabajos, los equipos continúan trabajando en los temas más complejos como la cláusula de terminación del tratado, solución de controversias, estacionalidad de productos agrícolas y propiedad intelectual, entre otros. Para El Financiero Bloomberg, Leticia Alcántara.